Educación, sí, conciertos, no. Educación, sí, conciertos, no. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Aplausos para los estudiantes de San Marcos y su federación! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Viva la unidad de Sinaldras! ¡Viva! ¡Viva la San Marcos! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes conscientes de San Marcos! ¡Viva! Estamos aquí presentes, celebrando una jornada cívica. Hoy estamos contentos, satisfechos, aplaudiendo la medida adoptada por la Municipalidad de Lima, felicitando a la doctora Falla, a Mariela Falla, subgerente de fiscalización, por su valentía, demostrando que la unidad de vecinos y estudiantes, como en los últimos meses hemos venido trabajando juntos, sumando esfuerzos, compartiendo información y evidencias, sobre todo. Reconocemos que es una decisión valiente, sin embargo, es lo correcto, es lo que corresponde. Es la Municipalidad de Lima quien emite la norma, quien establece los límites de presión sonora y es la llamada a ejecutar la sanción. Entonces, aplaudimos esa medida y felicitamos y recordamos que quien ocupa un cargo público llega para servir, no para servirse del cargo. Bueno, estamos complacidos, estamos agradecidos, pero aún expectantes. Esperamos que esta medida no sea solo provisional, sino sea permanente, ¿no? Estamos muy complacidos, como usted bien dice, por esta medida que hemos buscado durante más de 10 meses de lucha persistente, acudiendo a los medios, ya que las autoridades no nos escuchaban, no cumplían con sus funciones. Efectivamente, para nosotros ha sido muy importante que el día de hoy pueda actuar directamente la Municipalidad y es importante que como estudiantes nosotros también manifestemos lo que pensamos sobre esa medida. Nosotros estamos de acuerdo, pero nosotros en realidad también estamos exigiendo no solamente que el estadio, en este caso, se clausure, sino es que se pueda fiscalizar de qué se ha hecho con todo lo que se ha ido recaudando por el alquiler del estadio en todo este tiempo. Y no teníamos otra forma de participar porque es nuestra casa de estudios y nosotros como estudiantes sanmarquinos defendemos toda la tradición histórica, la calidad educativa de nuestra Universidad de San Marcos. Por eso es que nosotros el día de hoy también estamos presentes acá en esta clausura y nosotros vamos a señalar algo muy importante porque, claro, es cierto lo de la contaminación sonora, pero además hay otra cosa muy importante. El estadio está hecho para fomentar la actividad deportiva y no obstante, actualmente no se fomenta la actividad deportiva. Uno pone el cronograma de actividades que se van a realizar en el estadio y no te salían actividades deportivas, te van a salir prácticamente conciertos. Y no te salían actividades deportivas, te van a salir prácticamente conciertos.